saludo muchachos vamos a echarle un ratillo uno de los grandes bueno uno de los grandes retos que supuestamente la ciencia los científicos y demás llevan tiempo digamos buscando investigando sobre ello es el tema de la tierra transformación la tierra transformación supuestamente de otros planetas de otros mundos para adecuarlos digamos a la vida humana en caso de que algún día este planeta bueno dejara de poder albergarnos dejara de poder acogernos como bueno quizás en muchos aspectos nosotros mismos nos estamos encargando de ello ya digo que esta terra transformación muchos niveles por ejemplo nos han dicho que sería posible el marte de una u otra forma según las algunas investigaciones científicas creando digamos grandes capas electromagnéticas que protegieran esa atmósfera de marte y que de una u otra forma poco a poco se se fuera transformando ya digo para adecuarla a nuestro sistema de vida y demás todo esto es digamos las ciencias un poco misteriosas pero que en realidad no es tan fácil de entender como por ejemplo los cultivos venidos los cultivos venidos cultivos en interior se trata de crearle clima clima artificial digamos a las plantas para que en un sitio en un lugar en una habitación cerrada por ejemplo donde no podría vivir la planta sin eso sin luz artificial y sin eso hay de artificial que se moviera que se creara de una u otra forma pues en realidad esa planta no podría vivir nosotros hay una planta dentro de una habitación totalmente oscura un tiempo un armario y bueno la planta muere en poco tiempo sin embargo le creas un ambiente artificial y esa planta sobrevive y hace todas sus funciones correctamente quizá simplemente entendiendo eso sería fácil de entender que aún a niveles macro a un nivel mucho mayor pues se podría llegar a hacer de una u otra forma según la ciencia en distintos planetas incluso lanzando cabezas nucleares se dice que se podría crear esa gran capa electromagnética en uno de los planetas ya digo nos han hablado de marte en flor de venus de júpiter ya sabéis de la mayoría de los planetas otros ya sabéis que todo esto del universo y de los planetas macapeta lo ve de una forma distinta si queréis repasar un poco bueno los vídeos que hay sobre estos temas de tecnologías ciencias cosmos y demás eso mis humildes apuntillos no quiero desbancar a nadie a ningún científico ni ninguna teoría simplemente les pongo mis dudas y mis apuntillos para bueno mirar las cosas desde más puntos de vista se trata de eso ya digo que todo esto de la terratransformación imaginaros que por ejemplo todos los incendios que hay ahora mismo en el mundo en el amazonas en siberia en tailandia aquí en europa en alaska o sea miles y millones de hectáreas que se eso se queman cada año en el en el mundo y que poco a poco van terratransformando nuestro mundo no sabemos si guiados por alguien lo que quiera aterratransformar nuestra tierra de alguna manera o simplemente porque somos así de ignorantes la humanidad que queréis que se os cuente pero ya digo es tan fácil como por ejemplo aquí en la zona donde vivo imaginaros que hay una gran llanura la mancha quien en españa y bueno hay algunas cadenas pequeñas cadenas montañosas en las que la vegetación es un poquito más abundante y demás y aunque aquí en esta zona no llueve prácticamente nada sí que las las lluvias y las tormentas y demás se agarran siempre mucho más a esas zonas en las que los árboles la naturaleza está un poco más pomposa se arrima un poco más a ser bosque selva y demás si toda esa vegetación fuese eliminada evidentemente llovería aún menos pues a todos los niveles en todas estas zonas que se están quemando cada año influye no sólo en la fauna y la flora que desaparece sino también en que el clima cambia radicalmente o sea las lluvias se agarran menos daros cuenta que incluso en muchos desiertos se cree que grandes desiertos de hoy en día se cree que en la antigüedad fueron grandes selvas quizá eso la terratransformación de aquellas zonas fue paulatinamente convirtiendo grandes selvas en grandes desiertos todo esto imaginaros que no sólo es de la ciencia de hoy en día porque si nos damos cuenta ya desde la antigüedad según muchas transcripciones muchos muchos documentos de la antigüedad muchos grabados muchas historias y leyendas que hoy en día digamos se han interpretado como que ya en la antigüedad hubo bueno digamos ciertos personajes ciertas razas ciertos seres en unas historias por ejemplo como aquella del oro de los anunnakis unos supuestos extraterrestres que se dieron a conocer entre nosotros por su capacidad tecnológica como dioses por nosotros o con nuestros antiguos ancestros que incluso se mezclaron con ellos para uno u otro fin pero ya digo que en realidad aquellos anunnakis trataban un poco de manufacturar su planeta o sea terratransformar su planeta con oro que extraían de aquí de la tierra y lo llevaban con eso para arreglar lo que habían hecho con su atmósfera quizá debido a su tecnología su habían destruido su atmósfera aunque también podíamos entender que incluso como otras historias cuentan fueron aquellos anunnakis como aquellos alantes aquellos seres que estaban quizá por encima de otras razas y otros seres desde aquí en la tierra como hoy podríamos entender del ser humano y el resto de los animales pues quizá en otros tiempos hubo o quizá siga habiendo otros seres que tienen mucho más poder que tienen mucha más tecnología que tienen otro nivel de conciencia y que quizá están entre nosotros y que quizá ya digo como aquellos alantes debido a su tecnología pues hicieron que como cuenta la historia la cúpula de ahí arriba se rompiera y fue de donde lo que vino aquel gran diluvio no de lluvias torrenciales sino de la rotura de la cúpula que hizo de que las aguas que hay por decir encima de la tierra como cuentan las leyendas se vaciarán sobre este nuestro mundo y hizo subir digamos el nivel de las aguas en todo el mundo con lo que quedaron sepultadas muchísimas civilizaciones que he oído mostrando muchos apuntillos de ellos en algunos vídeos sobre lo bueno civilizaciones que han quedado bajo el mar tanto en la india como en américa como por todo el mundo en japón en china por todo el mundo en el triángulo de las bermudas todo el mundo hay civilizaciones que quedaron bajo el mar por la subida quizá de aquellas aguas luego cuentan otras historias que aquellos mismos personajes poderosos aquellos que llamaban dioses como las historias por ejemplo de los cinco emperadores o los tres emperadores de las historias chinas los dioses el emperador de jade todos estos personajes de hace miles y miles de años que uno de ellos nueva era la reconstructora de la cúpula celeste quizá después de aquella catástrofe reconstruyó la cúpula para que bueno la vida siguiera tal cual la conocemos aunque eso empezará a renovarse a recordar como aquella como aquel arca de noé pues una historia quizá se creó alguna protección para eso ciertas especies o ciertas estas que tras arreglar la cúpula de ellos personajes por el mundo empezó de nuevo a funcionar por decirlo de alguna manera ya digo que son historias son leyendas pero muchas veces nos sirven de de apuntillo para enlazarlas con las ciencias de hoy en día eran ya capaces de la desde la antigüedad algunos personajes algunas élites sean de este mundo o sean de otro de transformar un planeta quizá otro planeta o eran de este mismo ya digo no podemos entender de muchas formas daros cuenta que por ejemplo hoy en día podemos entender según la ciencia que incluso la vida al igual que se basa en el carbono también se basa en el silicio se puede basar en el silicio o sea el terra transformar un mundo para adecuarlo a otro es una cosa que la leyenda de la antigüedad y la ciencia ficción de hoy en día no lo muestran como eso llegado el punto de poder tener esa tecnología pues podrían cambiar la vida radicalmente eso es fácil de entender o sea si tú la atmósfera la adecuas para lo que quiere unos sistemas de vida pues van a estar esos sistemas de vida evidentemente por ejemplo como en el agua si en un sitio sólo hay agua y no es igual que sea agua dulce o agua salada o sea según el medio las formas de vida son unas u otras aquí si nos vamos a la historia más antigua las ciencias más antiguas que nos podemos agarrar la vida aerobia y la vida de anaerobia los seres anaerobios que un día apoblaron digamos este nuestro mundo de uno a otro día por decirlo de alguna manera debido a la terratransformación al cambio de la atmósfera del clima de del medio ellos se deja en aerobios perdieron su eso supuesto en este mundo dándoselo dando paso a eso a los seres aerobios la vida sin oxígeno o la vida con oxígeno ya digo la vida basada en el carbono la vida basada en el silicio hay formas en las que esos mundos ya digo una cuenta la ciencia ficción podemos ver por ejemplo en películas incluso de superman que nos muestran esos seres extraterrestres que vienen a este mundo a terra transformarlo para adecuarlo eso a su mundo que está bueno en ruinas está destruido por una u otra cosa y vienen a terra transformar otro planeta para adecuarlo a su mundo de vida a una coste de eliminar todo tipo de vida de este planeta o sea más o menos puede ser extraterrestres o puede ser la naturaleza ya digo eso de los seres aerobios y anaerobios quién fue quien dictó que llegará al fin de unos y comenzará a otros quizá es una forma de entenderla fácil fue la naturaleza o quizá entre aquellos seres anaerobios había vida inteligente de una u otra forma que podíamos entender con muchas bueno piezas arqueológicas como logopar y demás muchas de eso de incluso millones de años que nos podían hacer entender la vida de otra manera quizá quién nos dice que no hubiera eso un sistema de vida anaerobio inteligente que fuera al igual que bueno supuestamente los humanos estamos en el mar alto escalón aquí en este mundo hoy en día cosa de la que dudo un poco pero bueno porque no hubo también eso vida inteligente anaerobia y la vida aerobia llegó a invadir su mundo tierra transformando el mundo para eso que los acogiera a ellos en vez de a los otros esas historias ya digo de los atlantes destruyeron quizá mediante su tecnología la cúpula celeste todas estas historias que quieren decir muchas cosas que hay de realidad que hay de fantasía en todo esto la realidad es que las personas de a pie incluso los más estudiosos que dicen quizá poca idea tengamos de lo que saben los verdaderos genios y magos como se ha demostrado de la antigüedad si aquellos conocimientos que se tenían en la antigüedad que se van bueno desenterrando hoy poco a poco han seguido en manos de unos poquitos quizá como aquellos dioses anunnakis o mil historias que hay parecidas en todas las culturas y en todos los tiempos hay alguien por encima de nosotros en este mundo aunque esté eso oculto entre nosotros que guía a la humanidad por ejemplo a terra transformar este mundo los chintrains como vemos la quema indiscriminada de todas las zonas naturales que hay en el mundo y que año tras año se van quemando miles y millones de hectáreas que van se van transformando nuestro mundo quizá adecuándolo cada vez a que nuevos virus nuevas bacterias nuevos sistemas de vida se vayan adecuando y vayan encontrando su caldo de vida en ella y muchas formas de vida pues se vayan eliminando al igual que sobre las investigaciones que hay sobre el cáncer en realidad el cáncer quizá son nuestras propias células que al cambiar de un sistema alcalino y sano en nuestro cuerpo las células sanas y sin ninguna enfermedad posible pues debido a la alimentación al ambiente a muchos factores se va transformando en ácida y va dando eso paso a que esas células sanas se vayan convirtiendo en cancerígenas son las mismas células convirtiéndose en otra cosa distinta por adecuarse digamos a ese nuevo medio ácido que es la mayoría de los cuerpos humanos que hay hoy en día todo esto ya digo que es como siempre os digo historias, leyendas, apuntillos formas de mirar el mundo desde más puntos de vista unos un poco más fantásticos otros más más reales basados en apuntillos científicos ya sabéis que hay muchísimo material en el canal sobre todos estos temas sobre a todos los niveles tanto en mitos y leyendas tanto en todo esto de las tecnologías en cosmos y demás a todos los niveles hay muchísimo material en el canal que ya digo no quiero quitarle la verdad a nadie simplemente me gusta mirar desde más puntos de vista y los que me escuchéis un poquito en los vídeos pues supongo que algo os quedará para eso para mirar desde más puntos de vista cualquier cosa el caso ese muchachos que como decían los sabios también antiguos quizás en cada bosque en cada selva en cada monte hay una especie de hadas hay un espíritu que quizás de que ese monte desaparece pues desaparece con él quizás ese espíritu que da vida a unas formas de vida y quizás ese demonio que aparece eliminándolos como aquellas historias del dios de la luz el dios de la oscuridad en las que el dios de la oscuridad vencía al dios de la luz pero luego el dios de la luz vencía al dios de la oscuridad como podemos ver hoy en día hay plantas que como siempre os pongo de ejemplo la ortiga y la verdolaga os la he mostrado por ahí en bastantes vídeos la ortiga y la verdolaga son dos plantas que las tengo siempre en la terraza o bien una o bien otra la época fría del año ya muy pronto ya están empezando a crecer algunas o sea de que ya va llegando el otoño empieza la ortiga y va desapareciendo la verdolaga y de que llega la primavera pues conforme van eso va desapareciendo la ortiga y van haciendo la verdolaga o sea pues eso pasa con o puede pasar con los sistemas de vida la vida nos puede puede cambiar según el clima que haya según la luz ya os digo la luz artificial aunque sea en una habitación con luz artificial pues hace que una planta pueda crecer más o menos como en su hábitat natural por decirlo de alguna manera ya iremos hablando como siempre os digo sobre este y otros muchos temas unos apuntillos todos estos de del Amazonas y los grandes incendios a ver si me gustaría echar un directo pero ya os digo he tenido problemas con la tecnología que tengo está un poco soleta y me juega muchas malas pasadas bueno y todos los rollos estos y bueno supongo que un día de estos la mejoraré y podré tener más opciones pero mientras pues eso habrá que ir apañándose aquí como podamos y a ver si pronto podemos hacer un vídeo aunque con estas marchas de que empiecen de que haga el vídeo el directo del Amazonas quizás haya otra cosa de la que hablar incluso relacionada bueno como siempre os digo muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tipo con Gracias por ver el video.